Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Perdón por el cambio de horario. Habitualmente estamos los lunes. Hoy, por causas de otro tipo, estamos en martes, martes 19 de enero, que es un efeméride. El 19 de enero de 1927 murió María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo y Gota, mejor conocida como Carlota, la efímera emperatriz de México. Le damos la bienvenida a Motorrocker, que ya está aquí, a Josué Isidro Marcial. Hola, Josué. Alín Ortiz, que ya está lista también para esta tertulia sobre Carlota. A Dana Aguilera, que le encantan los temas históricos. A Pablo Quintinela Pérez, ya también está aquí. Pues vamos comenzando cuanto antes. También Luis Oliveira, Bianca Omana, Alín Ortiz, que qué nombre tan largo. Pues sí, ahí les va, es de nueva cuenta. Gabriel Núñez ya está aquí para hablar de, va, hay que tomar aire. María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo y Gota. Nuestra amiga Carlota Emanuel Hernández ya está aquí. Y pues hay que comenzar cuanto antes porque hoy tenemos invitados muy especiales y no los podemos hacer llegar tarde. Ni más ni menos que a Maximiliano de Absurgo, a quien se le cayó la banda, la banda pero todavía tiene su capa de armiño. Hola Maximiliano, saluda José Fernando Maximiliano de Absurgo, saluda a todos. Y tenemos a la invitada especial de hoy a la princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria y efímera emperatriz de México. Bueno, pues nuestra amiga Carlota nació un 7 de junio de 1840 y murió en 1927. Es impresionante porque le vio a Carlota ver la caída, murió, ver la caída de muchas dinastías. Por un lado, muy pronto, vio la caída de su enemigo, quien los traicionó, dijo ella, Napoleón III, emperador de los franceses, quien no sobrevivió mucho tiempo después como emperador. Su dinastía terminó, el imperio francés, el segundo imperio francés, acabó cuando Napoleón III fue derrotado por el ejército de Prusia y Francia volvió a ser una república. Algo que si Carlota hubiese tenido todavía la cordura, ya la había perdido, le hubiera alegrado enormemente, aunque ya platicaremos de eso. También hay que recordar que ella murió después determinada la Segunda Guerra Mundial, presenció la caída de la dinastía de los Habsburgo que durante siglos había gobernado el centro de Europa. Su esposo, Maximiliano de Habsburgo, era hermano del emperador de Austria. Y bueno, Carlota sobrevivió a la caída de los Habsburgo, pero también sobrevivió a la caída de los Braganza en el imperio del Brasil. Recordemos que Brasil, a diferencia de México, se independizó como un imperio porque la familia real portuguesa, cuando Napoleón I invadió o estuvo, invadió Portugal, ellas salieron justo al Brasil y eso hizo que Brasil se independizara pacíficamente de Portugal. Bueno, pues el imperio del Brasil, gobernado por los Braganza, también dejó de ser imperio y Carlota seguía ahí, en su castillo de Bouchot, encerrada. Por cierto, Maximiliano quería casar a su hermano menor, a Luis Víctor de Austria, con alguna princesa del imperio del Brasil. Carlota también presenció la caída de no solo del ascenso del reino de Prusia, que se convirtió en imperio y vio cómo cayó el imperio alemán tras la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, la dinastía de los Romanov, la dinastía de los sares rusos. Vamos a platicar un poquito de ellos y hablar de algunos chismecitos de esta, de nuestra, de Carlota. Vamos a seguir enviando saludos. Disman está ya por aquí, Carlota, salúdalos. Luego, Pacono Castrano Anaya, buenas noches. Doctor, ah, hola, ¿cómo estás Paco Castrano? Está haciendo un trabajo que me va a entregar mañana en la prepa. Mona Hueso, buenas noches. Está aquí ya contenta, Dulce Cortés, Claudia Mendoza, Rosy Gómez. Germán Cepeda nos manda saludos y que le gusta este tema. Luego, Tiago Martínez Chávez, que su mamá va a dejar, lo va a dejar dormir más tarde para verlo. Bueno, Santiago, qué bueno. María Eseo, ¿será cierta la anécdota de que fue a una pulquería de Tepito? No, parece que no es cierta. Cari Castro, buenas noches, bienvenida. Atena Sotamendi, triste y trágica la vida de Carlota. El ingeniero Javier Cervantes, ya está por ahí. Brandon Jaramillo, también. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si quieren, dejamos acá atrás a Carlota para hablar, que nos acompañe y hablemos de ello. Y dejamos también acá atrás a Maximiliano de Habsburgo para que también nos acompañe. Bueno, decían que es Carlota de Bélgica, era hija de Leopoldo I, rey de Bélgica, y la princesa Luisa María de Francia. Luisa María de Francia era hija, a su vez, del rey Luis Felipe de Orleans, el último rey de Francia, que fue derrocado por la revolución de 1848 en Francia, quien en un primer momento fue conocido como Luis Felipe Igualdad, el rey banquero, el rey burgués y finalmente el rey de las barricadas, porque llegó en buena medida gracias a una revolución que derrocó a Carlos X, Borbón, y porque se tuvo que ir también por una revolución. Su madre, Luisa María de Francia, bueno, Leopoldo I murió, tenía una esposa, una primera esposa, que era Carlota de Gales, y Carlota se llamaba así, Carlota, Charlotte le decían, en honor o en memoria de la primera esposa de Leopoldo I. Después, en segundas nupcias, se casó con Luisa María de Francia, que también moriría muy pronto de tuberculosis. Carlota era muy cercana a su abuela, a su abuela, y su abuela, la reina Amelia de Francia, la reina Amelia de Francia, esposa de Luis Felipe de Francia, era muy, muy cercana, y se dice que les previno cuando vinieron Maximiliano y Carlota a México, les dijo, los van, los van a matar. Leopoldo I tuvo a Carlota, tuvo a un hijo, Leopoldo, que después llegará a ser un personaje siniestro, Leopoldo II, rey, a Felipe de Flandes, y a otro hijo que murió de niño. ¿Cómo era Carlota? Carlota era la adoración de su padre, de su padre Leopoldo I y de su abuela. Y Carlota era una mujer culta que fue educada para ser reina, perdón, para ser princesa, era una mujer que sabía hablar francés, por supuesto, un poquito de flamenco, porque también en Bélgica se habla flamenco, sabía hablar alemán, sabía, aprendería rápidamente español, y también sabía hablar inglés. Su hermano, cuando, perdón, se casa con, en 1857, con Maximiliano de Habsburgo. ¿Quién era Maximiliano de Habsburgo? Bueno, pues era un hermano menor del entonces emperador de Austria, y Maximiliano de Habsburgo estaba ya con el nacimiento de Rodolfo, el hijo del emperador de Austria, el emperador de Austria, Francisco José, estaba casado con la emperatriz Isabel de Baviera, la famosa Sisi. Al quedar fuera de la sucesión, al ya ser un personaje secundario en la sucesión, Maximiliano de Habsburgo se dedicó, esa es la verdad, a la buena vida. En Trieste tenía un castillo, y este castillo era un lugar donde coleccionaba antigüedades, donde tenía ciertas excentricidades, de tipo, le gustaba a Maximiliano la botánica, coleccionar mariposas, y el mar, le gustaba a Maximiliano el mar. Y por eso, pues se compró una islita enfrente de Miramar, la isla de la Croma, y ya ha entrado en gastos, pues se compró un yatecito, el Ondín, para poder ir de su casa a las orillas del Adriático, que es Mediterráneo, de Miramar, a la Croma, como no. Y por ahí tenía un terrenito también en Hungría. Y se dedicó a endeudarse. Endeudarse no le alcanzaba el dinero que le daba su hermano. La madre de Maximiliano era una mujer muy enérgica, la archiduquesa Sofía, que había provocado la abdicación de su propio esposo, al que consideraba incapaz, para que su hijo, Francisco José, fuese emperador de Austria. Las relaciones entre Maximiliano y su madre nunca fueron extremadamente cordiales, era una mujer muy enérgica, y pues Maximiliano se dedicó a gastar y a gastarse el dinero, no de papi, sino el dinero del hermano, el dinero de la corona austriaca. Lo que le asignaban no alcanzaba para sus gustitos. Y en una de esas lo mandaron en una visita diplomática a Bélgica, y ahí conoció a María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina, de Sajonia Coburgo, Gota. Y pues no le llamó la atención. Esa es la verdad. Pero en cambio, María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina, nuestra amiga Carlota, quedó profundamente enamorada de Maximiliano de Habsburgo. Y entonces Maximiliano dijo, de aquí soy, porque esta mujer es una mujer muy rica, y yo ando escaso de dinero. Y entonces, ¿pero de dónde venía el dinero? Pues resulta, recuerden ustedes que Maximiliano, perdón, que Carlota tenía un hermano, tenía dos hermanos, Felipe y Leopoldo. Leopoldo era celoso, porque el celoso y codo. Más que codo, era codicioso, era avaro. Y siempre había intentado apoderarse, que no le dejaran dinero a sus dos hermanos, a Carlota y a Felipe, e intentó presionar al padre, a Leopoldo I, al rey, para que no hubiera dinero para su hermana y que le tocara a él. Y precisamente por eso, su padre, el rey Leopoldo I de Bélgica, lo que hizo fue dejarle una cantidad muy, muy grande, se calcula en cinco millones de francos, que era mucho, mucho dinero, a su querida hija Carlota, y blindó, de alguna manera, este dinero, para que el hermano no pudiera, Leopoldo, quien después se iría, sería Leopoldo II, el hermano Leopoldo, no se pudiese quedar con el dinero. Pero, pues, le echó un ojo a ese dinero también Maximiliano de Habsburgo, que estaba endeudado por la construcción del castillo de Miramar. Y dicen que, perdiendo toda la compostura, cuando el padre de la princesa Carlota se acerca o comienza las gestiones para ver el matrimonio con el archiduque de Austria, príncipe de Hungría, príncipe de Bohemia, con Maximiliano, pues, lo primero saca, como decían, saca el cobre Maximiliano y dicen, de a cómo nos arreglamos. Y entonces, eso puso nervioso al rey Leopoldo I y dijo, bueno, sí habrá una dote generosa, habrá dinero, pero que se case mi hija con usted, archiduque Maximiliano, por bienes separados. Muy astuto Leopoldo I de Bélgica. Y entonces, por eso, llevó una dote, pero llevó también su dinero. Y al parecer, Carlota estaba profundamente enamorada. Sin embargo, el mismo rey Leopoldo I le dice al emperador de Austria, bueno, mi hija es una princesa, que se case con Maximiliano, que es archiduque de Austria, pero, pues, que haga algo, ¿no? Que no se dedique solo a andar en su yate y a coleccionar mariposas y florecitas allí en Trieste, pues, que tenga algo de, así como, digo, no va a ser emperador de Austria, pero, pues, que sí se vea que es un hombre con oficio, por así decirlo. Y entonces, el emperador de Austria, Francisco José, nombra a Maximiliano virrey de Venecia y Lombardía, que a la sazón eran todavía territorios gobernados por los Habsburgo. Y, por tanto, ahí Carlota es también ella virreina de Lombardía. Vamos a hablar, a saludar, ¿no? Juan López ya está por aquí, Futsano está desde Toronto, como siempre atento, Israel Chicago. Es cierto que en su castillo Carlota siempre tenía un lugar y plato vacío en un comedor y decía que era para cuando llegara Maximiliano. Lo que sí decía, no, pero lo que sí decía era que en ocasiones servía comidas para personajes de la corte que no existían, personajes de la corte mexicana. Ordenaba en ocasiones servir en banquetes con platos vacíos. Alfredo Guzmán, saludos, 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 Alfredo Guzmán. Yeddy García, que sigue nuestros podcasts del banquete. Recuerden mi programa en radio, en MBS Radio, todos los sábados a las 5 de la tarde, y ahí están los podcasts también. Héctor Benavides, que nos está escuchando desde Houston. Jonathan Estevez, que dice que excelente tema. Carlota. Elvia Martínez, también bienvenida. Marcela Aramburu. Leopoldo I, era pariente de la Reina Victoria. Sí, eran parientes. La Reina Victoria se conocía como la abuela de Europa. Mona Hueso. Había una cierta rivalidad entre Cici y Carlota. Claro, ahora vamos a platicar de eso. Azucena Hernández, saludos y que también saludos de su bebita. Y que si Carlota tenía postres, comidas favoritas cuando radicó en México, fíjate que no lo sé. En realidad comían muy europeos, bebía champaña, y comían muy a la europea en el Castillo de Chapultepec. Y luego Paco Castro, bueno, pues nos está escuchando. Ahora, entonces dejamos, fíjense cómo comienza a haber una rivalidad, cómo Leopoldo, el hermano Leopoldo II, se llamará así Leopoldo II, quería, se le vio el cobre y quería desde antes que se casara Carlota, quedarse con el dinero. Pero lo de virrey de Lombardía era en realidad algo honorífico porque quienes gobernaban en realidad en el Véneto y en Lombardía no era Maximiliano, que gozaba de una cierta fama de liberal, de tolerante y Carlota, sino los militares austriacos. De hecho, cuando hubo algunos intentos de rebelión, hay que recordar que poco después Italia se unificará y se independizará de Austria, quedará emancipada de Austria. Cuando hubo algunos intentos de rebelión, los militares tomaron completo control y dijeron, a ver, estos tics o estos guiños liberales del virrey Maximiliano no sirven. Y cuando finalmente el Véneto se perdió y Lombardía se perdieron, pues se quedaron sin chamba Maximiliano y Carlota. Y entonces regresaron al Castillo de Trieste y Maximiliano se dedicó a lo que le gustaba hacer, que era coleccionar, coleccionar antigüedades y plantitas. Hay un momento, se conservó una carta en donde Leopoldo II, todavía príncipe, visita a Carlota allá en Trieste y luego escribe, hablando de su cuñado, dice, el pobre chico ha ganado peso, está gordo y además se está quedando calvo. Pobre de mi hermana Carlota, que se encuentra aquí enterrada entre tantas antigüedades. Y en efecto, Carlota era una mujer ambiciosa, enérgica, y no se hacía la idea de estar ahí, encerrada, pues jugando como a princesa Disney sin tener que hacer nada, sin tener que hacer, después de haber sido virreina de Lombardía. Para ese entonces, estamos en México, después de las guerras de reforma que había enfrentado los conservadores y liberales, y tras el triunfo de los liberales, México, Juárez era el presidente, se encontraba quebrado. Y entonces Juárez, pues, dice a los acreedores ingleses, españoles y franceses, pago, debo, no niego, pago, no puedo. Y entonces declara una suspensión, una moratoria de pagos unilateral, y el ejército francés, el ejército inglés y el ejército español se plantan en Veracruz para cobrar el dinero que les debía el gobierno mexicano, que a la sazón había tenido veintitantos presidentes, ¿no? Golpe de Estado, tras golpe de Estado, y que había perdido en el camino, primero, Centroamérica, que se había independizado tras la caída del imperio, del primer imperio mexicano, se independizó Guatemala, Nicaragua, bueno, Centroamérica, se independizó de México, y luego, después del 36 y del 48, México había perdido la mitad de su territorio en el norte. Entonces el Estado del país era verdaderamente lamentable, ¿no? Y ahora había una triple alianza, tres ejércitos extranjeros cobrándose la deuda, y el que los coordinaba era el general Prim, que había estado, que después estaría como representante de España, como en la colonia española de Puerto Rico. Finalmente, los españoles y los ingleses, más astutamente, llegan a un acuerdo y aceptan retirarse, algo que se negoció con el gobierno mexicano era que se les permitía subir a tierras más frías, porque en Veracruz los estaban matando la fiebre amarilla, y entonces dijeron, bueno, mira, en lo que negociamos, no vamos todavía a pelear, subimos, y ya desde la zona de Jalapa, una zona más fría, podemos seguir negociando, se retira España y Francia, pero, perdón, España e Inglaterra se retiran, no sin tener garantías de que iban a cobrar la deuda, y Francia, a la sazón gobernada por Napoleón III, sobrino de Napoleón I, de Napoleón Bonaparte, pues, se retiran, se retiran, ¿no? Pero regresemos a la corte austriaca. ¿Quién más estaba en la corte austriaca? En la corte austriaca estaba Francisco José, casado con la emperatriz Isabel de Baviera. Isabel de Baviera se había llevado muy bien con Maximiliano, a Maximiliano lo ninguneaban, por así decirlo, lo veían como el tonto de la familia, y la emperatriz, que era dulce, tierna, y que era una mujer que no tenía el beneplácito de la archiduquesa, de la madre del emperador, de la archiduquesa Sofía, que la consideraba un poco frívola. La emperatriz Isi era una mujer, luego se ha sabido que padeció trastornos alimenticios, trastornos de la alimentación, la pasaba muy, muy, muy mal, por el vacío que en ocasiones la hacían. Bueno, pues la archiduquesa, la madre del emperador, la archiduquesa Sofía, no solo se le llevaba la siela vía de cuadritos a la emperatriz, sino que tenía como favorita a Carlota, porque Carlota tenía la energía, la fuerza que tenía, que no tenía la emperatriz Isi. Este dato de la fuerza y la energía de Carlota van a ver por qué es importante. Regresemos a México. Entonces, los conservadores que han sido derrotados por los liberales, no sin ayuda de Estados Unidos, Estados Unidos interviene en algún momento, bloqueando, interviene en favor de Juárez durante la guerra de reforma, ese es otro asunto del que hablaremos en algún momento. Bueno, pues los conservadores, lo que uno de ellos, Gutiérrez de Estrada, comienza a ser grilla en Francia, porque la esposa del emperador Napoleón, la emperatriz Montijo, era española y muy católica. Y entonces, a través de la Gutiérrez de Estrada y algunos otros, le hacen llegar a Napoleón la idea de, ya que estás en México, ¿por qué esta invasión no terminas aliándote con los conservadores o con algunos conservadores y proclamas un imperio que sería un estado satélite en México? Y entonces, algunos conservadores, no todos, pero algunos conservadores, lo que dicen es, le piden al emperador de los franceses, por favor, denos usted un emperador, porque este país no funciona. Muchos años de democracia, o de aparente democracia, desde la ejecución de Agustín de Iturbide, y el país ha sido un desastre. Pues ya que usted está ahí con su ejército, ¿por qué no nos ayuda a instaurar, no nos da un emperador e instauramos un segundo imperio mexicano? Napoleón III, la idea le gusta, ya hablaremos en otro momento de algo más, porque no solo es la emperatriz, sino es un hermano del emperador, Napoleón III, que tenía negocios financieros, había comprado unos bonos, y tenía, en todo caso, interés en cobrar un dinerito que también le debían en México, del que, gracias a un socio, son unos bonos, de los que ya, en otro momento, hablaremos en otra charla. Y Napoleón III dice, pues está bien, tengo el ejército ahí, los voy a poder derrotar, y además hay un partido que está dispuesto a apoyarme y a que yo le dé un emperador, pues va. Y entonces Napoleón III comienza a pensar, ¿y a quién mandamos? ¿Qué príncipe católico hay por ahí, aquí en Europa, libre, pues que sea como, la verdad, lo suficientemente de prosapia, pero al mismo tiempo, tampoco un hombre enérgico, alguien que podamos mover. Y, él había conocido a Maximiliano, pues que era un hombre titubeante, no era un hombre especialmente enérgico, ni modo, así era, así era Maximiliano, y dijo, me gusta la idea. Y en 1863, una junta de notables, entre los que va Gutiérrez de Estrada, llegan a Miramar, y le ofrecen a Maximiliano de Habsburgo, la corona del Imperio Mexicano. Luego hablaré un poquito más, más de esto. En realidad, Maximiliano dudó mucho en aceptar la corona, se sabe que una noche antes, ya esto no es que hayan llegado a ofrecérsela, sino ya antes se habían hecho un trabajo previo, y se sabe que una noche antes del día en que iba a ser el ofrecimiento formal de la corona del Imperio Mexicano, estaba Maximiliano dudando. Y Carlota le dijo, no Max, fíjate que tienes que aceptar, no se va a le echarse para atrás. No, no, pero yo no quiero, ¿qué tal si nos pasa algo? Quiero que seas, aceptes para que ambos seamos emperadores de México. Por eso les decía que era muy importante ese carácter fuerte. Y Maximiliano acepta, sin embargo, una condición para aceptar es que dice, yo quiero ver que el pueblo de México me quiere, quiero pedir actas, y en efecto, los conservadores, con ayuda de las bayonetas francesas, dicen, a ver, en todos los lugares donde había tropa francesa ocupando, ocupando esa alcaldía, se hacen actas y el ayuntamiento dice, sí, sí, queremos que venga Maximiliano de Asburgo, y Maximiliano lo engañan, en realidad, lo dejan engañar, se deja engañar, ¿no? Se deja engañar y finalmente Carlota y Maximiliano salen de Trieste. Pero antes, hay que decir que poco antes de que Maximiliano aceptara la corona de México, se planta el emperador de Austria y le dice a Maximiliano, si te vas, renuncias a todos tus derechos sucesorios, es decir, ya en Austria, ¿no? Es decir, ya no serás heredero, lo cual pone furioso a Maximiliano y a Carlota. Pasan por Roma, donde se entrevistan con el Papa Pío IX, y finalmente, tras un largo viaje, bueno, en un viaje, en la Fragata Novara, llegan a México, a Veracruz, en 1864, donde Maximiliano dice, Maximiliano dice que quiere, dice, pero quiero que mi fragata no esté al lado de los barcos franceses, sino un poco más allá, para que se note que yo soy independiente, y le dicen, pues no se puede, porque si es un poco más allá, ahí hay guerrilla, ¿cómo que hay guerrilla? Pues, ¿qué no le dijeron? Que todavía no estaba controlado, pues no, pues sí resulta que incluso en Veracruz, en el mismo puerto de Veracruz, había zonas que había, que donde había incursiones guerrilleras, lo reciben heladamente en Veracruz y suben cuanto antes a la zona fría para no contagiarse, y llegan a la ciudad de Puebla, donde ahí sí la recepción es apoteótica, en México lo recibe la regencia, entre los regentes estaba don Pelagio la Bastida, arzobispo de México, con quien Carlota se va a llevar muy mal, y entre otros al Juan Nepomuceno Almonte, quien era hijo de José María Morelos y Pavón, y que había combatido Nepomuceno Almonte en el en el sitio de Querétaro, en el del niño, del niño artillero, y Carlota inmediatamente, bueno, pues va a darse cuenta que esto es algo muy complicado, tenemos la correspondencia de Carlota y de Maximiliano, la correspondencia de Maximiliano y Carlota se conserva, se ha publicado recientemente, y Maximiliano algo que va a intentar hacer es conocer el país, vamos vamos un poco, hablar un poquito con alguna de las preguntas que nos han hecho, ¿no? Tan Echeveste Morán, un gusto volver a escucharnos, luego Aline Ortiz, es cierto que Maximiliano no la quería y constantemente le engañaba con las plebeyas, sí, le engañaba, le engañó con Concepción Sedano, que era una hija de uno de los cuidadores o de las personas que tenía su cargo, el Palacio Borda, y está relativamente documentado que tuvo con Sedano a un hijo que luego terminó viviendo en Francia y que fue durante la Primera Guerra Mundial siendo fusilado por los franceses acusado de haber sido espía de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Luego Laura Rendón, ah, pero no solo esto, les voy a contar de una vez ya un chisme, va a aparecer parte de la locura de Carlota, va a llevar a que muchos de sus personas, de los médicos, especulen qué es lo que la detonó, qué pasaba, y hay un dato, la fuente es Luis Víctor, Luis Víctor, hermano menor de Napoleón Bonaparte, cuenta que el médico Bülker, 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 el médico que había atendido a Carlota en un determinado momento en Miramar, le contó a Luis Víctor que Maximiliano y Carlota nunca habían tenido relaciones sexuales, porque tenía algún defecto físico Carlota que le impidió consumar, y hay unas cartas, unas cartas que fueron que fueron que la familia austríaca cartas de la locura de Carlota, que la familia real belga tuvo reservadas, pero que ya se pueden estudiar, de hecho este libro no se alcanza a ver, hay demasiada luz, pero este libro que se llama 60 años de soledad de Gustavo Vázquez Lozano, la vida de Carlota después del imperio mexicano, 60 años de soledad, ¿no? en este libro viene un fragmento de una carta en donde Carlota dice que ella nunca tuvo relaciones estando en la locura por eso no es tampoco se puede tomar al pie de la letra relaciones con Maximiliano pero también está este otro dato llegan a México llegan a México y Carlota y Maximiliano va a comenzar a viajar va a comenzar a conocer recordarán que conocerá Cuernavaca que Maximiliano irá a Morelia irá a Guanajuato va a tener una serie de viajes Maximiliano de Asburgo y durante estos viajes se queda como regente Carlota se queda como regente Carlota no era simplemente nominal sino que verdaderamente ella era la que ejercía de regente y presidía el consejo de ministros el consejo de ministros e impulsó y se sabe esto lo sabemos por algunas damas de la corte que y los ministros que siendo una niña menos de 25 años era muy exigente con los ministros y de inmediato les estaba diciendo qué es lo que ese proyecto cómo va ya lo encargué y pues que claro los ministros iban con parsimonia y ella era muy exigente pero no sólo eso se sabe que bueno por supuesto cuando llega a México se da cuenta de que dice en dónde me metí la gente no sabe cómo tratar a una emperatriz algunos cuentan que le decían doña carlotita algunas aristócratas mexicanas y que la abrazaban y la besaban algo que no se podía hacer con una con una emperatriz ¿no? ese era el trato pero pues es que aquí no sabíamos cómo tratar a un emperador no habíamos tenido emperador desde el primer imperio mexicano y le molestaba mucho a las mujeres a las damas de la corte y a las aristócratas que Carrota de inmediato les preguntara si veía una iglesia si veía una pirámide si veía ella quería saber porque era una mujer educada y las mujeres de la aristocracia mexicana al menos en ese momento tenían una educación muy muy precaria tan precaria que se extrañaban a veces de que el emperador no hablara francés como lengua materna porque creían como pues que todo el mundo en Europa hablaba francés y cuando cuando se enteraron que no que la lengua materna de el Habsburgo era el alemán decían ¿y por qué? y bueno Bélgica no sabían ni dónde estaba ni 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 dónde ni dónde estaba y esto le molestaba mucho a Carlota que era una mujer culta y que quería conocer la la al al pueblo ¿no? y que quería conocer el pueblo que iba a gobernar entonces por un lado una mujer enérgica por un lado una mujer exigente y además muy pronto comenzó a hacer relaciones públicas las leyes de reforma habían desmantelado en términos prácticos la beneficencia las obras de caridad que hacía la iglesia la iglesia llevaba los orfanatos la mayoría de los hospitales la mayoría de los asilos lo llevaba la iglesia católica entonces las leyes de reforma al desamortizar los bienes eclesiásticos habían quizás sin proponérselo pero en la práctica pasó así desmantelado buena parte de las obras de piedad aunque Juárez hay que decir permitió que se quedaran las hermanas de la caridad el hecho es que Carlota sagazmente dijo yo tengo que utilizar parte del dinero del dinero de su fortuna familiar de su fortuna personal en obras de caridad hoy diríamos beneficencias hospitales asilos orfanatos y además semanalmente comenzó a tener unas audiencias públicas en los que las mujeres las personas podían acudir a ella para pedirle ayuda para pedirle consuelo limosna entonces era una mujer en ese sentido muy hábil pero no solo es esto sino que además decidió ir a Yucatán decidió viajar a Yucatán que no era poca cosa y viajó a Yucatán fue de México a Veracruz en Veracruz tomó un barco pidió que no fuera un barco francés y de Veracruz recuerden ustedes que Yucatán estaba separado de México por los pantanos de Tabasco y la manera de llegar era por barco llegan a Campeche y en Campeche desciende Carlota donde es estupendamente recibida toma el camino real que iba a Mérida llega a Mérida y en Mérida también es extraordinariamente bien recibida y luego finalmente ya sale me parece que de Cizal del puerto de Cizal vuelve a tomar el barco regresa a Veracruz y de Veracruz a México eso era muy audaz era muy audaz porque el clima era malo el clima era malo recordemos hoy por hoy para nosotros el clima tropical es agradable en aquel momento había paludismos había enfermedades tropicales y además no estaba aunque era una zona relativamente conservadora no estaba el país completamente dominado por los franceses y se conserva el informe que le envía que le escribe Carlota a Maximiliano desde Yucatán donde lo que dice son súbditos muy leales hay que darles una autonomía cierta autonomía pero hay que tener cuidado que no se nos vaya a pasar de la autonomía por cierto Carlota se extraña de que el 15 de septiembre no se celebre con comida mexicana y eso se lo escribe a Maximiliano no da absurdo es entonces una mujer que en este sentido como como muy ejecutiva como de muy relaciones públicas y al mismo tiempo muy sensata en un sentido en algún momento le dice a Maximiliano recuerda que por mucho que hagamos nosotros seguiremos siendo extranjeros para 1866 está claro que para Napoleón III no queda clara que la aventura mexicana pueda funcionar por un lado Estados Unidos presiona a Napoleón III para que se retiren las tropas de Francia eso es muy muy importante hay una intervención diplomática de Estados Unidos en favor del gobierno de Juárez después las continuas derrotas guerrilleras en realidad el ejército el imperio solo funcionó en aquellos lugares donde había franceses los franceses solo eran dueños del territorio que ocupaban en cuanto se iban la guerrilla regresaba y además y entonces Napoleón III no ve claro que el tener un ejército aquí vaya a arredituarle y además en Alemania Otto von Bismarck comienza a presionar Prusia comienza a hacer un peligro para Francia y entonces Napoleón III violando los tratados de Miramar que había firmado con Maximiliano d'Azburgo por el cual se comprometía a mantener una tropa ocupando México hasta que el imperio estuviera asentado retira su tropa y por más que Maximiliano dice el emperador tiene que cumplir su palabra pues resulta que no la que no la cumple entonces Carlota sale rumbo a Europa rumbo a Europa para tratar de convencer a Maximiliano de que la de que lo a Maximiliano perdón convencer a Napoleón III de que no retira la tropa ya comienza a haber unos indicios de locura ahí el primero van en una fragata que es un vapor y entonces dice que no soportaba el ruido de la máquina del vapor y ordena que todo su camarote esté tapizado de colchones para que no el ruido no le llegue excéntrico si había ruido pero bueno es un indicio de que algo no está caminando bien llega a Francia y el alcalde o el que la va a recibir se equivoca e hizo una bandera del Perú y esta hace un escándalo lo cual es impropio porque en efecto puede ser molesto pero era una reina una emperatriz y por tanto no se esperaba un escándalo una escenita no Lady Bandera podríamos decir no se esperaba que fuera Lady Bandera llega a París y hay otro desastre llega a una estación y nadie la va a recibir como la emperatriz de México llega y aquí no hay nadie y es que se habían equivocado de estación y la estaban esperando en otra estación bueno ya van vienen la reciben y entonces ella dice que se quiere reunir con el emperador Napoleón III le dan largas que no que si finalmente se planta y Napoleón III le dice ni hablar ya se acabó me retiro y esta mujer ya pierde pierde los estribos entonces va a Roma va a Roma donde pide ayuda al Papa para que el Papa intervenga para convencer a Napoleón III de que siga con su tropa en México el Papa le dice que no puede hacer nada y literalmente ya aquí comienza a enloquecer Carlota Carlota comienza a decir que la quieren envenenar que Napoleón III la quiere envenenar y llega a tal punto que le llora y le pide al Papa que la deje pasar una noche en el Vaticano porque dormir en el Vaticano porque teme que los enviados de Napoleón III la maten luego finalmente logra el Papa deshacerse de ella y ella queda en su hotel encerrada solo hay una dama la señora Barrio del barrio una dama mexicana de la corte que no sabe qué hacer con la mujer con la emperatriz de México que decide no salir de su cuarto y que solo va a comer en el hotel los huevos que pone una gallina que está ahí y naranjas que son peladas en su presencia y le dice a su dama de la corte que vaya con esta con una taza a tomar agua de las fuentes de Roma porque son las únicas que no están envenenadas por Napoleón III bueno así las cosas bueno lleva el hermano finalmente llega el hermano de de Carlota a ver qué es lo que está pasando ya ven que ha perdido la cordura y la trasladan a Trieste en Trieste para entonces ya había muerto su padre el padre Carlota Leopoldo I rey de los belgas y reinaba su hermano Leopoldo II rey rey de los belgas ¿no? el caso es que la comienzan a tratar ahí y entonces viene el pleito ¿no? dice y el pleito es un pleito por el dinero ¿no? porque el pleito es un pleito por el dinero poco antes de ser ejecutado el emperador de Austria le devuelve sus títulos sucesorios y su nacionalidad a Maximiliano de Asburgo y por tanto Carlota seguía siendo archivoquesa entonces de Austria y la pregunta es ¿y dónde se va a quedar? ¿dónde se va a quedar el dinero? ¿no? hay hay verdaderamente un zafarrancho tiene que intervenir la reina de Bélgica ni más ni menos para ir un zafarrancho entre la familia imperial austriaca y la familia real belga y se llevan a Carlota de Bélgica al castillo de Tergueren cerca de cerca de Bruselas donde Carlota pasa momentos de lucidez y momentos que no son de lucidez ¿no? momentos en uno de los momentos de lucidez tardíos le informan que ha sido ejecutado el arzobispo un arzobispo belga le informa que ha sido ejecutado su su esposo su esposo ella lo lleva con con de coro pero comienza a ver claramente ya momentos en los que pierde en los que pierde la la cordúa va a estar durante un tiempo ahí va a tener alucinaciones va a tener alucinaciones que no conocíamos completamente sino hasta que se han publicado estas cartas que están extraordinariamente estudiadas y mencionadas en este libro 60 años de soledad de Gustavo Vázquez Lozano ¿no? y entre las cartas por ejemplo bueno se incendia el castillo de Teruven Teruven y va a ser llevada al castillo de Buschot ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que sabemos de esas cartas? bueno sorprendente entonces sus médicos sus médicos ella escribe y escribe y escribe grafomanía las últimas cartas ya del siglo de 1905 ya son ilegibles son solo gravatos pero nunca fueron enviadas por supuesto a su a sus remitentes en esas cartas ella da comienza en ocasiones a a escribirle a Napoleón Tercero piensa que Napoleón Tercero va a rescatarla junto con Maximiliano y en esta locura comienza a unificarse Maximiliano y Napoleón Tercero como enviados de Dios como enviados de Dios y ella dice en algunos momentos yo recibo la bandera junto con Juana de Arco ¿no? la bandera de parte de Napoleón Tercero y me vendrá a mí a recoger a rescatar de este castillo para que podamos restaurar el imperio mexicano va a hablar también de su marido de su marido y va a hablar en tonos apocalípticos en tonos apocalípticos ¿no? donde ella considerará que que Dios que que es enviada de Dios que hay un enviado de Dios pero hay un momento hay una referencia que es la más escandalosa que comienza a escribirle a un oficial francés Charles Loacy Charles Loacy Loacy que había tenido un papel muy menor que en Francia en México y le comienza a escribir y proponer matrimonio pero no matrimonio de cualquier manera sino Carlota le dice yo quiero transformarme en hombre es decir en varón y como varón con el permiso de Napoleón III casarme con usted ¿no? con Charles con el oficial o sea un matrimonio homosexual y ella habiéndose cambiado de sexo luego dice bueno si no me puedo cambiar de sexo y si usted no acepta casarse conmigo como varón me casaré con usted siendo mujer o sea como vemos esas son unas cartas en las que ha perdido la Córdoba también sabemos que tenía prácticas sadomasoquistas es decir que se golpeaba a ella se flagelaba se flagelaba los muslos y a veces las narzas ¿no? y cuenta en sus cartas que se llevaba a flagelar hasta sacarse sangre y que no quedaba contenta si no se sacaba sangre aunque la atendía un personal de 29 mujeres algunas damas de la corte y organizaba como decían algunos de ustedes estos banquetes en donde había monigotes que eran sí sí uniformes mexicanos con los que hablaba y tenía diálogos imaginarios pedía o pidió durante mucho tiempo que no la ayudaran a ir a la cama acuérdense que la nobleza tenía como la dam los hombres tenían un valet y las mujeres una doncella que te ayudaba a desvestirte a prepararte para dormir bueno ella pedía que no fueran mujeres las que lo acostaran sino fueran lacayos lo cual era un escándalo ¿por qué los médicos de aquella época le aceptaban esto? porque se creía que un enfermo mental si se le hacía enojar si se le hacía contrariar si se le provocaban accesos de furia podían venir una lo que se llama lo que llamaban una fiebre cerebral y matarla y por eso coincidían también se sabía en el en el en el castillo en el primer castillo de Treven le gustaba jugar con el fuego y mantener una chimenea encendida a todas horas ordenan poner una reja para que no se acerque al fuego pero ella enfurece y consigue que el médico autorice que le den las llaves y por eso algunos piensan que el incendio de ese castillo no fue casualidad sino que quizá lo provocó ella ella misma entonces como salía ya en Bouchot al jardín y en el jardín decían que caminaba y que a veces esperaba hablaba con otra gente o esperaba que viniera alguien a hablar con ella o que viniera a rescatarla a rescatarla eran estas figuras obsesivas como Napoleón III como Maximiliano y como este oficial el oficial Loací Loací teníamos entonces tenemos todo esto se ha sabido de la corte ahora mientras tanto que había pasado con todo el dinero de ella se había incrementado mucho pero Leopoldo II cuando comienza la alegre repartición de África entre las potencias europeas él consigue dice yo quiero hacer una obra de caridad en el centro de África en el Congo y llevar la civilización el cristianismo acabar con el hambre con las enfermedades el analfabetismo y el canibalismo y entonces emprende funda una sociedad y las potencias europeas lo dejan y él con dinero y él y él comienza a utilizar primero su propio dinero y después dinero de Carlota para literalmente comprarse el Congo ¿no? que era el reino del Congo que era propiedad de él y al principio le da un poco de dinero por el marfil luego no pero ya a finales del siglo XX a finales del siglo XIX cuando Dunlop y Gutiard popularizan la llanta para los carros carruajes primero y luego para los coches para los coches la llanta de hule de caucho vulcanizado bueno eso le da una enorme riqueza a Leopoldo II a Leopoldo II que además masacra la población ya en otro día les conté obliga a los congoleses a las poblaciones nativas a a dar algo de a llevar unas cuotas de caucho y si no llevaban esas cuotas de caucho les cortaban las manos entonces los soldados belgas y las milicias africanas verdaderamente hay un libro que se llama El corazón de las tinieblas hablando justo de eso y es uno de los reyes más crueles un hombre muy muy cruel y todo esto digamos que lo hizo con el dinero de Carlota de Bélgica cuando las hijas de Leopoldo II dicen bueno nosotros nos toca heredar algo de la tía se dan cuenta que ya no hay dinero y Leopoldo II que es un infeliz a una de sus hijas la expulsa al palacio a otra se fuga le prohíbe casarse pero se fuga y a la tercera que era la más ruidosa que es la que dice yo quiero una una auditoría independiente para saber dónde quedó el dinero de mi palacio de mi tía que me iban a dejar la termina metiendo a un asilo acusada de locura finalmente el 19 de enero de 1927 muere Carlota de Bélgica anciana anciana y muy 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 anciana con cada vez momentos de menos lucidez de poca lucidez y se le entierra en la iglesia de Notre Dame en la catedral de Notre Dame de Bélgica sus funerales se celebran en el palacio del rey Leopoldo y el rey Leopoldo acude a esa a esa a ese funeral de aquella mujer que algunos piensan que quizá nunca si hubiera sido tratada de otra manera quizá con más bondad y menos encierro podría haber tenido una mejor vida esta es la apasionante y tristísima historia de Maximiliano pero sobre todo de Carlota les recomiendo el libro de Teresa Zamora sobre Carlota de Teresa Zamora sobre Carlota así se llama Carlota de Bélgica este libro magnífico de Gustavo Vázquez Lozano 60 años de soledad y les los animo a leer mi novela Imperio que no habla no se centra sobre en Carlota sino en los últimos días de la vida de Maximiliano de Absur bueno pues un saludo me despido de Lupita Padilla que dice que Carlota y la reina Victoria eran primas en efecto eran primas luego Montero 1991 que nos está escuchando desde Costa Rica Dana Aguilera que si Maximiliano era homosexual no no lo era o no hay datos en cambio si lo era Luis Víctor el hermano menor que no se que no se casó ya les platicaré alguna vez Diana Arteaga no estaba fingiendo de repente se vio sola ni siquiera el Vaticano quiso apoyarla y perdió la razón luego es que le gustan los peluches a Albert ¿no? saludo aquí Jorge González excelente charla Paco Castro nos vemos Sergio Ortiz tarde pero ya estoy aquí bueno pero si queda ya terminé pero si queda esto para poderlo escuchar en un rato Salvador Núñez muchísimas gracias por escucharnos Itzel Rodríguez que le encantó el programa de hoy Tiago Martínez que gracias Juan López bienvenido y nos vemos y nos vemos hasta la próxima y los dejo finalmente con ese consejo de Manuel el can sapereaude atrévete a saber y los animo a que se suscriban a mi canal de YouTube ya que me sigan en mis redes sociales mi Twitter arroba h zagal zagal con z gracias Blanca Estela gracias Alina Ortiz gracias José Luis Vázquez terminamos la transmisión Verónica Reyes saludos y nos vemos el próximo programa será como regularmente lunes a las 8 de la noche nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche chao chao